En un ejercicio de consulta pública sobre política, democracia, sociedad y gobierno, ITESO y Megacable Meganoticias conjuntaron esfuerzos en este estudio de opinión que refleja las preferencias partidistas de la gente, su cultura política, la preocupación por la inseguridad que padecemos, entre otros temas de interés general. Morena es el instituto político con más seguidores, con el 32% de las preferencias. Muy atrás, en segundo lugar, se encuentra el Partido Acción Nacional con apenas el 15% de los seguidores y el Partido Revolucionario Institucional con el 10%. El resto de las fuerzas políticas aparece abajo del 5% de las preferencias. 32 de cada 100 no siguen a ninguno de los partidos registrados ante el INE. En su ejercicio conjunto, ITESO y Megacable Meganoticias preguntaron por cuál partido político nunca votaría, y la respuesta refleja el hecho inequívoco de que México atraviesa por una transformación cualitativa en su visión política. 39 de cada 100 contestaron que nunca votarían por el Partido Revolucionario Institucional. Después del PRI, 25 de cada 100 contestaron que nunca emitirían un voto por Morena. Es decir, mientras un tercio de la población encuestada se identifica con ese movimiento, un cuarto nunca elegiría a sus candidatos. Ambos partidos aglutinan el 64% de los electores que nunca votarían por ellos. Nuestra encuesta buscó también ubicar el grado de cultura política de los mexicanos. Dos semanas antes de que iniciaran las campañas electorales, se preguntó a la población mayor de 18 años si conocía la fecha de la próxima elección. 45% respondió que no sabía, mientras el 55% de los consultados afirmó estar al tanto de la fecha. De estos, el 74% respondió correctamente, 6 de junio de 2021. Otra de las preguntas formuladas se refirió a los cargos que estarán en juego en esta elección. 59 de cada 100 mencionaron que sí los conocen. Desde el contexto de las campañas electorales, se preguntó cuáles son los deberes ciudadanos en una democracia. 55% respondió que votar, mientras 14% refirió que ese deber consiste en exigir a los gobernantes el cumplimiento de sus propuestas. Ahora bien, ¿cómo ponderan los ciudadanos las campañas políticas? 83% de la gente refiere que las campañas sirven para conocer las propuestas políticas de los candidatos. 4 de cada 10 mexicanos opinaron que su utilidad es discutir colectivamente los problemas importantes de una comunidad. Y 6 de cada 10 mencionaron que la función de una campaña política es no solo discutir problemas importantes, sino también encontrarle soluciones. Para el público mexicano, las redes sociales y la televisión son los medios a través de los cuales se informan las grandes mayorías de los temas políticos. Las redes sociales son la opción principal en la población de entre 18 y 44 años, con cerca del 90%, contra un promedio de 71% para la televisión en el mismo rango de edad. A través de nuestro estudio en ITESO Megacable Meganoticias, quisimos conocer también la influencia que tienen las personas cercanas a nosotros en la cultura política de los encuestados. En esta gráfica puede apreciarse cómo los papás son una figura muy importante para las personas encuestadas, especialmente para los más jóvenes. En segundo lugar, aparecen los profesores y finalmente, en el tercero, las mamás. De acuerdo con la población, entre los temas que deberían atender los candidatos en caso de ganar las elecciones, figuran primero el de seguridad, con el 27%, 26% para salud y el 21% el tema de la economía. Entre dos alternativas planteadas sobre qué prefiere el mexicano que haga su gobierno, 55 de cada 100 personas se pronunciaron porque se den apoyos económicos a las empresas que puedan generar más empleos, contra 45% que respondió que lo mejor es dar los apoyos económicos a las familias de escasos recursos para que vivan en mejores condiciones. Así, la cultura política y el interés ciudadano de cara a las elecciones del 6 de junio.